Tengo la pampara, tú no la tienes maná, ya Tengo la pampara, que es lo que tú quieres aquí forzar Aquí en Albion mando yo, conmigo no se van a comparar Te marco la tú y yo, eh, mangamos la mía, eh Yo tengo mi búho, eh, pa' tu alegría, ah Mangamos la pampara, eh, mangamos la pampara Mangamos la pampara, eh, agaramos la pampara, eh, eh Atrapó la pampara, atrapó la pampara Bienvenido mi gente, ¿qué es lo que con qué es lo que? Tenemos la pampara prendida hoy, estamos activos, volvió el calvo sexy Lo más bello que hay en Albion Online Show Yeah ¿Cómo están mi gente? Espero que estén muy bien Muchas bendiciones para todos, estamos muy calientes Digo, muy, muy, muy contentos Sí, hace calor, baje el aire un poquito porque está haciendo un calor de... Ah, de madre Ok, sí, ese que ven ahí en ese búho sexy soy yo Sí, sí, ese soy yo, yeah Ok, bueno mi gente, como dice el título del video Hoy vamos a hablar de armaduras y arma, ok Armaduras y almas Eso es lo único que voy a tocar en este tema Voy a hacer videos así ¿Por qué no hice solamente las armaduras? Porque armaduras es una cosa y armas es otra Pero tiene que combinarlas juntas Para armarla bien, ok Y como es casi el mismo tutorial Si lo hago separado, mejor lo hago junto Nada más, vamos ahora a entrar en materia Primero es, no olvides suscribirte Dale like, compartir Si te gustó mi contenido Si no, lo viste y felicidades Bravo Te va a salir un loco jalándote por los pies en la noche si no te suscribes Bueno, lo primero es que le vamos aquí y le damos a la letra B Para abrir la tabla del destino La tabla del destino viene siendo tú como creando tu propio destino Ok, como lo que tú quieres ser Aquí en Albion Online tú puedes ser lo que sea a cualquier momento Puede ser healer y en el mismo momento puedes cambiarte a tanque A DPS, DPS de rango y así por el estilo Ok, muy bueno eso del juego Algo que tienen que entender es que este es el punto donde empieza tu tabla del destino Como ven aquí, Tier 2 Comienza Tier 1 y después pasa a Tier 2 Una vez desbloqueas aquí, vas cogiendo caminos Depende lo que decidas hacerte Ok, esto es dependiendo lo que decidas hacer La clase que tú quieres y la rama que quieres jugar ¿Por qué te digo? Porque mira todo el contenido que tienes aquí para hacer Todo tipo de armas Ok, cada arma Ejemplo, la de hielos Los bastones de hielo Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y cada cosa tiene 7 armas Ok, aquí como tienes que ver Combate con Arcano Arcano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea, de cada arma hay 7 Cada una es diferente Unas se usan para ganqueo Otras se usan para diveos Otras se usan para combate Para ZBZ Otras se usan para hacer fama O sea, para hacer fama PBE Y hay fama para PVP O sea, hay un sinnúmero de combinaciones Que puedes hacer Ok, mírenlo aquí Se lo voy a poner aquí Cada arma es igual Armadura por igual Por eso le dije que le voy a hacer Armas y armaduras En un solo video Ok Vamos allá Bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dejen de estar brechando ahí Ahí no se ve ¡Eh, brechero! Te vi ¿Eh? Cuando te ve en Albion ¡Ca! Ok Bueno, vamos aquí Miren las armaduras Ok Pecho túnica De las túnicas Ok Vamos a poner túnica Yo uso Mago Frost Frost Que es el de hielo Bastón de hielo Que son estos bastones Que le enseñé aquí Estos son los que yo uso Mi arma principal Pero tenemos La armadura que se usa con el Frost Que siempre son estas Tiene armadura Tienes especialita en combate Con túnica de rudito Clérigo De mago Y así por el estilo Son siete Todo tiene siete Así que eso es lo bueno Tiene mucha variedad Mucha variedad Otra cosa que tienen que saber Es que así como las armas Y todo Tenemos las ramas Principales Que vamos a seguir Ok Para los que me pregunten Cuando estén empezando el juego ¿Cómo puedo cambiar la montura? Oh ¿Por qué no puedo cambiar mi caballo Tier 1 O mi burrito Para un caballo más harto? Ok Albion Es un juego Donde tienes que tener La ropa puesta La armadura Para subirla Ok Si tú quieres subir El bastón de hielo Tienes que usar el bastón de hielo Que quieres subir ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo De un arma Y un ejemplo De De un De una Una parte de la armadura Yo quiero subir El bastón de hielo Especialista Ok Bastón de hielo Ok Yo quiero subir este Este Yo lo quiero subir ¿Qué pasa? Que por eso está en cero Porque yo no lo uso Nunca lo he usado Ahora ¿Cómo lo subo? Usándolo Y matando bichos Usándolo Y matando bichos Albion Online Solamente hay misiones En el tutorial Después Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Y vas subiendo De acuerdo Le vas usando Ok Eso es muy importante Este es el arma El pecho también O la capucha El casco Whatever Lo que vayas a usar Bien Ejemplo Tengo erudito Casco de erudito Lo tengo aquí Como ven Uno de cien Uno de cien Ok ¿Por qué no sube más? Porque no lo he usado Si me lo pongo Mato un bicho Voy ganando experiencia Y va subiendo esta barra Y siguen subiendo Y subiendo Y subiendo Ok Muy importante esto ¿Qué es uno de cien? Cada armadura Arma Tiene cien niveles Ok Tiene las Las pasivas Mírenla aquí Ok Vamos a ponerlo por rama Tú estás aquí Y tú te decidiste A usar túnicas Las túnicas Ok Mírenla aquí Ok Tela Almadura de telas Todo lo que tiene que ver Con tela está aquí Esta es la rama de telas Ok Tela Tela Y tela Esas tres son telas Una vez Tú estás aquí Si quieres seguir avanzando En el camino Tienes que usar Unas de estas Y aquí tú te fija Aquí tú te fija Por qué camino Se va cada una Ok Aquí están las botas El pecho Y el casco Esos son el botas Pecho y casco De tela Si tú le das aquí O sea Si tú sigues esta rama Vas a ver Todos los cascos De tela Todos los pechos De tela Y todas las botas De tela Ok Y según La vaya usando Según Va subiendo De nivel Esta rama De aquí Antes de llegar A las especializaciones Que son especializaciones Como la maestría Vamos a ponerlo así Un ejemplo Esa es la maestría De esta parte De water Thank you So esto es Keep running So entonces Esta es la parte Aquí De especializaciones Ok ¿Qué pasa? Aquí está la pasiva Esta te indica El nivel de ropa Hasta donde puedes Ponértela Y allá Te da La indicación De que tan fuerte es Miren que Miren esto Esta es la Spee Que eso es Como la fuerza Ok Y esta de aquí Es como mapa Para los niveles Ok Por eso se llaman Pasivas Mirenla aquí Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Y nivel 8 Ok Tenemos el nivel 8 Por aquí también Hasta aquí Este es el nivel máximo Nivel 8 Y que dice aquí Que recompensa Necesitas llevarlo A 100 Mirenlo aquí Está 100 de 100 Ahí vas a llegar A nivel Si llegas a nivel 60 Vas a llegar A tier 7 Nivel 30 Tier 6 Nivel 10 Tier 5 Y nivel 4 Del 1 en adelante Así de fácil Para que puedan Comprender Cómo funciona esto Y así mismo Se mueve El nivel de las almas Ok Siempre está la rama Pasiva Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner un ejemplo De lo que ya yo tengo Subido Ok Aquí Pan Cuando te pones Estas armas Aquí vas a saber Lo que vas a ir Desbloqueando Ok Si me pongo la espada Voy a desbloquear Esta rama De aquí abajo Si me pongo Mercenario La chaqueta Voy a desbloquear Esta parte de aquí Donde comienzan Todas las chaquetas Y así por el estilo Ok Si me equivoco En algo Me pueden corregir Déjamelo en los comentarios Y corríjame Por favor Se lo voy a agradecer Muchisísimo Y Si tú te pones El arco Vas a desbloquear Todos los arcos Aquí Pero recuerda Tienes que tenerlo Encima Para desbloquearlo Ok Ahora Eso es algo muy importante A la hora de farmeo Es diferente El arma del farmeo Que es esta Estas son las hachas Y este tipo de cosas Aquí es lo mismo Para tú subir aquí Tienes que usar La hacha Pero no tienes que usarla En el inventario O sea No tienes que usarla En la mano Puedes usarla En el inventario Y te trabaja Así de fácil Tú ves aquí Yo tengo esta arma Pero me pongo Una hacha aquí Y si me la pongo aquí Puedo tarar árboles Y va a sacar el hacha Así de simple A ver si tengo por aquí Un Una arma Recolección Nada de recolección Tengo por aquí Nada de nada 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 Bueno No tengo nada Para darle un ejemplo Si es tier bajito Lo recoges con la mano Pero si es tier 2 En adelante Level 2 Lo tienes que recoger Con la hacha O sea Tienes que tener la hacha En el inventario Muy importante eso La pones en inventario Igual Cualquier mineral Que vayas a sacar Ok Mírenlo aquí Donde sale La rama Y Por aquí Pueden ver Que lo pueden ir Debloqueando Lo que tienen que usarlo Y vas subiendo Rama Rama Hasta más Más Y más Y más Ok Otra cosa muy importante Es estos puntos De aprendizaje De aquí Estos puntos Si llegas a comprar El premium No gastes estos puntos En nada Más Que no sea En La Arma Ok De recolección En tu arma de recolección Sea la hacha Entonces le das ahí Aprender Punto de aprendizaje Y ya aprendió Un nivel nuevo O sea Ahora cuando tú Llegues a este nivel Hasta donde tiene que llegar Para poder desbloquear El siguiente Desbloqueas El siguiente Y dejas de darle Punto a esto Y te desbloqueas El que ya puedes hacer Ahora Y cuando ya Este desbloquees Hasta aquí De nuevo Que es tier 6 Dejas de darle Puntos a estos De atrás Y solamente Enfócate en esto Porque Es más fácil Una vez Desbloqueas El 8 Y ya Estás desbloqueado El 8 Entonces los puntos De aprendizaje Lo puedes ir Gastando Desde el 1 Desde arriba Para abajo Lo vas gastando Aquí Todos ahí Ya cuando llegues A nivel 8 Lo sigues Desbloqueando Hasta aquí Y vas bajando Y bajando Ok Eso es un preview Sencillo Luego voy a explicar Más profundo Ok Pero aquí Voy a hablar De armas y armaduras Pero me fui Un poquito más lejos Para desbloquear Las monturas Es muy importante Esto de aquí Esta es la rama Que tienes que ir subiendo ¿Cómo subes esto? Haciendo experiencia Matando bichos Matando lo que sea Igual por aquí Toda esa fama Se recolecta aquí En aventurero obrero Y ahí vas a poder Usar montura tier 3 Waze Y demás Y vas a seguir subiendo Y lo mismo Ok Muy importante eso Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que se suscriban Denle like Comenten Y no olviden Suscribirse Compartir Y darle los ricos Like al video Así que Pásenla bien Felicidades Muchas bendiciones para todos Chao chao El próximo video Voy a ver de que lo quieren hacer Déjenlo en los comentarios Que quieren que explique Otra rama Díganme Quieren que hable del farmeo Quieren que hable De expediciones Que hable Lo que ustedes quieran Déjenlo en los comentarios Y vamos a hacer ese video Chao chao Chau 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 Chau